El deporte femenino y la mujer será el tema que este año se aborde en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, dentro de los actos que organiza el Ayuntamiento. Este se celebrará con una mesa-coloquio el viernes 7 a las 6 de la tarde. Serán cuatro deportistas las que van a participar en el debate, que practican disciplinas que no son habitualmente femeninas. Lourdes Pedrero, culturista, Carmen González, corredora de medias maratones, Raquel Sierra, futbolista y Vicky Robles, jugadora profesional de baloncesto. El Ayuntamiento también quiere adscribirse al manifiesto sobre la igualdad y participación en el deporte. Fue vincular este día con una actividad que va a ser una mesa redonda, al igual que se hizo el año pasado con las mujeres en las Fuerzas Armadas, en Cuerpos y Seguridad del Estado. Este año va a ser con mujeres deportistas. Vamos a contar este año con la colaboración de cuatro mujeres alcazareñas, cuatro deportistas de un gran nivel, que están en lo más alto probablemente del deporte, y van a ser ellas las que nos ilustren, las que nos cuenten sus vivencias y cómo es su día a día en el deporte. Si bien es cierto que a nivel deportivo es uno de los sitios donde en teoría hay menos diferencias entre hombres y mujeres, porque siempre se ha tratado, el deporte ha tratado de ser bastante igualitario, no cabe duda que todavía nos queda mucho por andar, también en el deporte, y no hay nada más que ver que el deporte femenino es menos seguido tradicionalmente que el masculino. Los deportes que más tirón tienen son normalmente los masculinos y es algo en lo cual todavía hay que trabajar. En la presentación que hizo el nuevo concejal de Servicios Sociales y también presidente del área de deportes se valoró el desarrollo de la campaña Buenos Días Princesa, que si bien aún no cuenta con datos definitivos, sí que se puede decir que todas las actividades organizadas han tenido una magnífica acogida y que hay nuevos deportes que las mujeres demandan y que se intentará poner en marcha en la próxima temporada. Y es adscribir al Ayuntamiento de Alcazar de San Juan en lo que es el manifiesto por la igualdad y la participación en el deporte. El Centro Superior de Deportes ya en 2009 sacó un manifiesto para tratar la igualdad en el mundo del deporte y hay intención de inscribirse, de adscribirse a ese manifiesto para que realmente en Alcazar de San Juan pues también seamos capaces de llevar esa igualdad que buscamos para el desarrollo deportivo entre los hombres y las mujeres. Es un manifiesto que tiene varios puntos y si bien desde el Instituto Municipal de Deportes se ha trabajado también en campañas como la última que se realizó del Buenos Días para incentivar la participación en el deporte. Creemos que hay que seguir avanzando en ese sentido porque los resultados que hemos ido sacando, que de hecho seguimos sacando todavía, es que la mujer sí está dispuesta a hacer deporte y que hay que seguir potenciando ese deporte para ellas. Obviamente hay unas cosas que les gustan más, otras cosas que les gustan menos y el Ayuntamiento tiene la obligación de atender esas peticiones que hemos ido comprobando y hemos visto que las mujeres nos iban demandando más y probablemente para el año que viene se amplíen dos o tres actividades de las que se han puesto en ese programa de Buenos Días Princesa. Como digo, se ampliarán estas actividades deportivas de cara al año que viene, como puede ser por ejemplo con la Zumba, que fue una de las actividades que más repercusión y más gente ha tenido. Pero ya digo, esto será casi con toda probabilidad, se abrirán grupos para que el año que viene se pueda participar en este sentido. La cita sobre mujer y deporte será el viernes a las 18 horas en el Salón del Ayuntamiento. Lo que son las actividades dirigidas que están planificadas acabaron en el mes de febrero y a día de hoy se siguen repartiendo los vales para poder realizar las actividades y se acaba el día 31 de marzo, ese día cuando se acabará toda la actividad. Como digo, a día de hoy lo que se está haciendo es la gente que viene a solicitar los vales para utilizar las instalaciones de forma gratuita. Las mujeres que así lo hacen pueden seguir haciéndolo y en la oficina del Instituto Municipal de Deportes sigue habiendo vales, a partir de los cuales, cuando acabe directamente la campaña del 31 de marzo, haremos el estudio final de dónde se ha dirigido más la gente, qué instalaciones se han utilizado más, en fin.